¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La categoría MX-3B, Germán Villarreta, Saúl Trejo, José Mujica, Alexis Vieto, José Baca, Oscar Kenny y Juan Requesen. El primer lugar de la categoría MX-3B, Héctor López. Y el primer lugar de la categoría MX-3B, Germán Villarreta. Todos los que participan en el deporte motor nacional e internacional y en toda la República de Panamá son parte de nuestro programa Bandera Cuadros. Y así queremos resaltar la participación de estos pequeñines que con gran esfuerzo están participando en el campeonato nacional de motocross. Les hablamos de la categoría de los 50 CC conformada por Roelio Olarte, Adrián Ábrego, Diego Sedeño, David Batista y Jesús Canón. Veamos la caída de Diego Sedeño. Mantienen la emoción de sus padres y que tienen que tomar bastante física, bastantes condiciones para seguir a estos pequeñines dentro del circuito de motocross. El primer lugar para la categoría de los 50 CC, Rogelio Olarte. En el segundo lugar, Adrián Ábrego. En el tercer lugar, Diego Sedeño. Bandera Cuadros Full Racing, donde se encuentra el deporte motor. Y estos son baluartes para el futuro del motocross nacional. Bandera Cuadros. Bandera Cuadros.